Buenas, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les va? Bueno, estamos acá en esta One Page del Curador Celestial del Dr. Jorge Ramírez, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, veníamos del Curador Celeste y nos pasamos al Curador Celestial para hacer la fórmula de la mala madre con la pulpa hoy, pulpa fermentada del totumo. Vamos a hacer con la pulpa fermentada del totumo, vamos a hacer el, vamos a hacer el, el anti-cáncer. El anti-cáncer, yo les estaba mostrando ahorita en un momentico, que aquí ya tengo la mala madre, que vuelvo y se las enseño. Mira, aquí la tengo la mala madre ya lista, ¿vale? Aquí tengo la mala madre y aquí tengo los bebés de la mala madre que quedaron, que están, las sembramos para que nazcan y ahí sí comenzar a regalarle a las personas, nuestra, a cada persona quiero regalarle una de estas plantitas, que ya esté, que ya esté de alguna manera brotada. Brotada, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hacer nuestra licuadora para el jarabe de mala madre. Aquí vamos a cocinar con nuestra pulpa del totumo, me parece que es la pulpa del totumo fermentada, por favor, que ya está lista. La hemos fermentado, vamos a cocinarla, vamos a licuarla y vamos a licuar primero la mala madre y esa no es, y es la pulpa, ese es el estatus. Y vamos a cocinarla con la pulpa fermentada de la mala madre, pulpa fermentada de la mala madre. Por aquí yo les hice un pequeño remedio ayer, un pequeño remediecito ayer, que es con sábila, cardamomo boldo, lleva hojitas de lo que es coliflor y esto es un regulador gastrointestinal. Acá tenemos pulpa de totumo fermentada, ella duró aproximadamente unos 10 días en un tarro fermentándose. 10 días duró fermentándose. ¿Vale? Ese que les estoy mostrando, villamizar, peñalosa, mari, ese que les estoy mostrando aquí es para la isopal, los gases. Esto que les estoy mostrando aquí es para los gases, esto. Esto. Que lleva sábila, que lleva boldo, lleva cardamomo y lleva hojitas de coliflor. Mírala. Se ponen a cocinar y se toma un vaso en la mañana, antes del desayuno y antes del almuerzo. ¿Vale? Esto es para los gases, se llama regulador gastrointestinal. Bueno, listo. Entonces aquí tenemos la pulpa que ya ha sido fermentada, ella ya la dejamos ahí un tiempo, un tiempo que se volviera negra. Mira, ahí está la pulpa del totumo. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a echar esta pulpa como ya está licuadita, ya está vuelta, mejor dicho, ya está vuelta puré y ya lleva ocho días en fermentación con sulfato de magnesia. Vamos a poner acá la estufa y vamos a poner una olla. Vamos a poner una olla de barro para bajar de peso. Tenemos el fármaco de ajo, excelente, excelente. El fármaco de ajo es lo mejor, es lo mejor. Para la ansiedad, pues, consuma mucho lo que es el romero con el toronjil, la valeriana, licuada y fermentada con vino blanco, copitas tres veces al día. Le va a ayudar bastante, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el remedio de la mala madre con la pulpa de totumo fermentada. Fermentada vamos a cocinar. Vamos a licuar primero la mala madre. Después de que licuemos la mala madre, aquí está la mala madre, después de que la licuemos, después de licuada, la vamos a echar a la olla y la vamos a poner a cocinar con la pulpa fermentada del totumo. ¿Sí me entendieron cómo va a ser? ¿Vale? Hola, señora Lida, ¿cómo están? ¿Listo? Entonces, no se olviden que vamos a hacer este remedio bien bueno para hacer este anticáncer. Mira, aquí está nuestra mala madre, ya sus sus bebés están mejor dicho listos para reproducirse, listos para prender. Vamos a ponerlos a prender aquí. Ellos van a crecer y ahí los transportamos. Cada uno que ya se prendió lo vamos a transportar en una huesita y ahí ya va a quedar listo para regalárselo a alguien. ¿Sí? No olviden que va la mala madre, la mala madre. Esta es la mala madre, ¿no? De grandota, la que hemos cultivado. Y aquí está la pulpa del totumo. Vamos a utilizar esto y después de esto, después de la licuada, el cocimiento, lo vamos a mezclar con sulfato de magnesio. ¿Vale? Vale para hacer, bueno, ¿cuáles son las plantas que acabo de mencionar? Van juntas. ¿De cuáles me hablan? ¿De la mala madre con el totumo o del romero con el toronjil, la valeriana o la manzanilla con el vino blanco? Sí, exactamente. El estato de totumo sirve para varios tipos de cáncer, para más de 12 tipos de cáncer. ¿Sí? ¿Vale? Estas son las semillitas de mala madre. Ahí ya después de que prendan y salgan las planticas, pues, les quito los hijitos y los voy guardando y se los voy mandando a las personas que deseen. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, bueno, vamos a ver ¿Estamos listos? Como dijo, dijo, dijo José Carlos. ¿Estamos listos, profe? Entonces, pongámosle la estufita, pero hágame buena cara, José Carlos. ¿Sí está aburrido hoy? ¿Quién está aburrido de los que están aquí? Sí, de la gente que está conectada. No creo que ninguno esté aburrido. Sí, están aburridos. No creo que sean aburridos, ¿no? El mejor Dios lo bendiga, don Jorge, curador celeste. Gracias, Jané Murillo de la casa. Muy amable. Pongámosle aquí, por favor. No, pero con la estufa. ¿Listo? Bueno. Entonces, usted quiere eso. Si quiere, licuamos primero la mala madre. Echámosle una jugadita así, la coge. Mire, la lavamos. La lavamos, la lavamos, después coge el tintín, la vamos a echar ahí, le echamos agua, licuamos, después envasamos esa licuada ahí, después cogemos, le echamos y listo. Una lavadita ahí, solo lavadita, quítale el tallo ya, el tallo. Esa raíz, si quiere, córtela, y esa es la que vamos a sembrar también porque esa crece. Solo el tallito está en la raíz, exactamente, el resto lo dejan ahí. Listo, entonces, y leen y cuella, ¿qué remedio es bueno para curar la gastritis? Es muy bueno conseguir la papunga o cadillo, papunga o cadillo, el fármaco de ajo también le ayuda bastante, ¿sabe? El fármaco de ajo es excelente. Ah, el fármaco de ajo o las gotas de ajo son excelentes. Entonces, para expulsar mi mamá, muchas gracias, pues las gotas de totumo son excelentes. Mira que, aquí, listo, ya está lavadita, listo, pongamos aquí la licuadora, por favor, ponga la ollita usted ahí, sí, hágame el favor ahí, usted por favor, el cuchillito. Bueno, mire, pongan cuidado, pongan cuidado, pongan cuidado, por favor, pongan cuidado, aquí, bueno, por pedacitos vamos a echar la mala madre a la licuadora, por pedacitos, eso, muy bien, eso, vamos a echar la mala madre a la licuadora, no importa, por pedacitos, por pedacitos, por favor, por pedacitos, sin botarla, por favor, por pedacitos, eso, muy bien, eso, muy bien. Entonces, pásame la de allá abajo, bueno, entonces, vamos a echarle agua hasta que la tape, hasta aquí, vamos a echarle agua hasta aquí, echarle agua hasta aquí, listo, vamos a echarle agua hasta que la tape, échala, por favor, esta es la mala madre, la mala madre, vamos a echarle agua hasta que la tape, gracias, muy amable, para tumores malignos, mire, aquí le estamos haciendo este remedio para los tumores malignos, Yanera, mire, quien le está preguntando, este es para tumores malignos, estamos haciendo un remedio que llaman ticáncer, que es el de tumores malignos, ¿vale?, este es el de los tumores malignos, este es el de los tumores malignos, y el de los quistes, el de los neomas, el delité de la sangre, más, échale por ahí hasta aquí, esto, por favor, listo, en Puerto Rico, calancho, exactamente, exactamente, no olvide Crisanta, hoy va a entrar a la clase o no, señora Crisanta, hoy va a entrar a las clases o no, señora Crisanta, mira, ahí le quedaron más, vamos a echarle, gracias a mi Dios, listo, estamos listos profe, como dijo un amigo, estamos listos profe, y vamos a echarle candela, vamos a devolverla, o no, Leiberman, entonces, prendámosle candela, suave, lo verde, lo mejor, estamos listos profe, entonces, ahorita que vamos a hacer, vamos a echar este licuado, de mala madre, como ustedes lo vieron, que quedaron verde, 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 se lo vamos a echar aquí, a esta ollita, para después echarle, esta pulpa de totomo, ponerla a cocinar, después de cocinada, dejarla reposar, y le vamos a echar sulfato de magnesia, y vamos a crear un remedio, que se llama, anti cáncer, el anti cáncer, es un remedio, que destruye, la célula cancerosa, el tumor, elimina gran parte, en su organismo, de cáncer, si, ahí ya está nuestra mala vuelta, mejor dicho, agua, ya estamos sacando, el extracto puro, de la mala madre, la que destruye tumores, la que quita, elimina el cáncer,